Esperando la llegada de Kiko. Vayan conectándose porque llegó Kiko a día a día, Carlos Villagrán. ¡Buenos días, señores! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo está la chusma? Permítanos saludarlos uno por uno, por favor. ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¿La mamá de esta niña? ¡Ah, no, pero la verdad! ¿Cómo estás? Para todos, mi esposa. ¡Ay, mi esposa! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Ahora, por favor, siga por acá. ¡Mucho gusto! ¡Muchas gracias! ¡Hijo de Quirapalles! ¿Cómo estás? ¡Campeón! ¿Cómo estamos? ¡Maestro! ¿Cómo está bien? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cómo estás! ¡Si quieres! ¡Buenos días! ¡A la verdad! ¡Buenos días! Vayan conectándose porque estamos acá ya ingresando con Kiko, Carlos Villagrán, a nuestro estudio. ¡A la verdad! Nota esa gran amabilidad de este personaje. ¡Cómo tú lo dices, Carlos Calero! ¡Top! ¡Carlitos! Deberías estar acá. Te extrañábamos, Carlitos. la cara de los ex participantes del desafío por acá estamos atendiendo como se merece nuestro querido carlos villagrán claro que sí jenny graba el programa por favor que no te pierdas ningún detalle como te ha sentido en colombia carlos recién acabo de llegar mi amor acabo de llegar hace que será anoche a la una de la mañana me llevaron a dormir para poder estar aquí y del hotel regresar aquí a no le gusta el maquillaje allá no lo está confesando fotos no se hacen esperar por favor colaborarle con la fotico allá blanquita don carlos cuantos recuerdos se vienen a la mente claro que sí por favor aprovechenlo por favor estoy en un en vivo pero no mira nico pero es que estoy en un en vivo aquí caras felices de ver a carlos villagrán sí es emocionante carlos que quieres probar acá de comida en colombia que quieres probar de las comidas típicas de colombia he comido de todos en anteriores veces que hemos venido de todo y que es lo que más te gusta pues hay muchas cosas que no me acuerdo que son pero todo a mí afortunadamente me gusta todo cuando voy a un país quiero probar de todo amigo como andamios muy bien encantado de ver a ustedes gracias como el avestro regio espectacular listo no se pierdan porque ya casi venimos al aire con carlos villagrán kiko en día a día